¡Hola a todos! Soy NadiaGS y bienvenidos a Let's Play Hakuoki Demon of the Feeding Blossom. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de Soji Okita en donde nos quedamos. Y recuerden que si ya hemos visto alguna escena de este Let's Play, me voy a saltar, pero van a poder ver en las tarjetas que se encuentran en la parte superior de esta pantalla. Van a poder ver lo que nos saltamos de esta ruta para no tardarnos tanto. De hecho, por ejemplo, anteriormente cuando aparecieron los Oni, me refiero a los demonios, Cuando aparecieron ellos, era el capítulo número 10 para Hijikata y para Okita fue como el 6. Así que sí nos estamos tratando bastante de narrativa, pero porque el juego se repite mucho, en algunas zonas se repite mucho. Entonces vamos a continuar ahora. Las estaciones cambiaron y la primavera llegó. Kioto estaba llena de pétalos de cerezo y toda la ciudad tomó una atmósfera festiva. Rodeada por el gentil ánimo de la primavera, mis pasos se sentían de alguna manera más ligeros. Okita me miró y estaba por darme una sonrisa torcida. No tienes por qué apresurarte, no vamos a ir a algún lugar en particular. Solo piénsalo como una caminata relajada. De acuerdo, ve con cuidado. Parecía para mí que era peligroso para un capitán de los Shinsengumi pensar que estaba afuera patrullando, pero no me atrevía a decirle nada a Okita. Y aún entonces, las cosas habían sido bastante calladas últimamente. Tal vez él tenía razón. No, no lo dije a mí misma. Tenían que enfocarme. Ahora no era el momento para tener ánimos tan altos. Cerca, había notado algunos Ronin que estaban yendo por las calles. A cualquier vista de los Shinsengumi. Qué sospechoso. ¿Por qué corría lejos a menos de que sabían que eran culpables de algo? Miré después de... Los vi a ellos con detenimiento. Casi había localizado cuál era... Había localizado si había alguna oportunidad debido a que Okita había dado una carcajada. No gasté sus energías en ellos. Son papás pequeños. ¿De verdad? Bueno, nos saltamos un tramote. ¿Estás bien? Nos saltamos un tramote para que ustedes sepan qué fue lo que nos saltamos. Por favor, vean por favor el video que les dejo en la tarjeta. Por favor, para que ustedes sepan qué es lo que continúa la historia. Sí, ya sé que es muy saltado. Se ve muy saltada la ruta, pero estoy basada en la de Hijikata. Así que eso va a pasar en próximas rutas. Así que no les extrañe, ¿sí? Aquí ya pasó que Ito descubrió que Zanon está vivo. Y también que Okita, este... No, Okita, perdón, no. Este, Heisuke y Saito se han ido porque se han separado los grupos. Entonces, vamos a ver esa parte porque se vienen dos selecciones importantes que nos llevan así... Que nos continúan en la ruta de Okita y que se superan de la Hijikata. Así que vamos a continuar. ¿Estás seguro que está bien para ti estar tan levantada tan pronto? Inoue y Shimada miraron tan pronto. Entré entre la habitación comunitaria. Estoy bien. Dormí bastante bien y me siento mucho mejor. Eso fue bien. Pero... Es una situación. Eso es genial. Perdona lo que ha pasado contigo. Eh... ¿Esa corta no te duele? Ah, está bien. En realidad no fue muy profunda. Y apenas me duele. No podía decirle la verdad, por supuesto. Era... Casi prácticamente me había curado. Es pariente de Wolverine. Caramba, pues él se cura rápido. Me encontré con Ito en el camino hacia aquí. ¿Algo ha ocurrido? Ah, entonces los has visto, ¿no? Su frente se endureció. ¿Eh? ¿Dicho algo raro? ¿Qué es que Isaito estaban actuando un poco extraño también? Bueno, Ito y los otros se van. Ellos van a formar un grupo diferente, diferente a los Shinsengumi. ¿Qué? ¿Y eso está bien? El director de Kondo y el Hijikata副長 han decidido hablar con Ito y el comandante Hijikata. ¿Gorriyo Eiji? ¿Guardianas de la tumba imperial? ¿Y como? Este es el que... ...y los otros se van a ir aquí y... ...y el señor de Koumei Tenno no Gorriyo Eiji. Sí, intento tomar a algunos de mis camaradas e irme. Ellos serán apuntados como guardias oficiales... ...del... ...Mausoloa imperial. Bueno, es que yo pensé antes, pero... ...y el señor de la ciudad... ...no lo he considerado desde... ...semejante movimiento desde algún tiempo... ...pero después de la agitación de la última noche... ...y me parece bien la oportunidad. Siento que fue el momento correcto. Primero, yo estaba trabajando con el corazón de la Shinsengumi y el señor de Koumei... ...pero... Así que no hubiéramos un poco de agua con ustedes, pero no hubiéramos un poco de agua. Solo escúpalo, Ito. Tú quieres separarte de los Shinsengumi. ¿Tú quieres separarte de los Shinsengumi? ¿Tú quieres separarte de los Shinsengumi? ¿Tú quieres separarte de los Shinsengumi? Llámalo como tú quieras. No puedo permanecer en compañía de semejantes salvajes como tú. Bueno, Ito-san se puede decir así. Pero, como te explico, el hecho de que este incidente de la noche fue por órdenes del Shogunato. Si te explico, no te podes decir nada. Eso es lo que se llama un negocio. Entonces te propongo un trato. Permítame irme pacíficamente y permanecer en silencio. También deseo traer a algunos de tus hombres conmigo. Muy bien, pero alguien que tú desees tomar debe estar de acuerdo en irse. Eso, por supuesto. Y naturalmente mantendré la ficción que hemos intentado continuar cooperando uno con el otro. De esa manera, no veo que será beneficioso para nosotros. Es un sistema de colaboración, ¿no? Así es. Toshi, ¿está bien? Toshi, ¿qué es lo que piensas? No. Si Kondou decidió eso, no te puedo decir nada. Es tu decisión, no la mía. Entonces, Heisuke y Saito... Así es. Así es. Así es. Estoy muy emocionada. Sí, ellos se van con Ito. Confieso que estoy un poco sorprendido. Entonces, ¿eso significa que nunca podré verlos de nuevo? No. No puedo decir nada. ¿Has hablado? Esto es un propósito de una relación de un intercambio. No te preocupes. Recuerda lo que he dicho. De hecho, vamos a mantener relaciones amigables entre sus organizaciones. Kondou... Era como si quisiera tratar de confortarme, pero no podía separar este sentimiento de que algo terrible iba a pasar a los Shinsengumi y a sus miembros. Así es. Pero... Ahora... ¿No vas a dejar que los hombres interactúen con la guardia, verdad? La expresión en su rostro era como un... Como un espejo de mi misma. Por supuesto que no. Él tiene que irse, pero eso no significa que voy a dejarlo irse lejos a donde él quiera que vaya. Pero, ¿realmente está bien? Ito y los otros viéndose, quiero decir... Ito y sus hombres no son el problema. La voz de Hijikata era... Plana. Pero... Inconfortable. A pesar de que estoy un poco sorprendido de que Hezke y Saito hayan decidido ir con esa serpiente. Mmm... No es un poco más que poco. Mmm... Diría que un... Yo diría que es un poco más que poco. Desde allí la conversación se movió a la discusión de política como si... Como si hubiera... Obtenido mi habilidad para seguirlo. Eh... ¿Qué podía decir de todas formas? La decisión realmente ya estaba hecha. No había nada que pudiera decir para cambiarlo. Me fui rápidamente y dejé el salón comunitario. Ah... Nunca pensé que algo así pudiera pasar. Estoy especialmente preocupada por los soldados. ¿Qué eran los sentimientos de que ellos tenían en irse? Quería saber lo de la persona que los Shinseigumi siguieron... Eh... Y sobre Hezke y sus seguidores y partiendo. Decidí preguntar... A alguien neutral. Aquí hace... Aquí está el cambio de ruta. El otro sí era igual, pero esta otra decisión... Eh... No, ya no. Es... Eh... Déjenme ver. Déjenme investigar. ¿Sí? Bien. Eh... ¿Sí? ¿Alguien neutral? Si quería una opinión sincera, necesitaba hablar a alguien neutral. Mi mejor elección sería Okita. Él era cercano a Kondo y a Hijikata, por supuesto, pero él parecía... Eh... Permanecer apartado de las disputas políticas. Tal vez... Tal vez... Él sería capaz de darme una explicación racional. Muy bien. Iré a la habitación de Okita. Ah... Yukimura-kun. ¿Dónde vas? Ah, Yukimura-kun. ¿Vas a ir a alguna parte? Sí, voy a ver a Okita. ¿Eres algo de él? ¿Eres algo de él? ¿Eres algo de él? Sí, supongo que quiero preguntarle algo. ¿Sabes dónde está él? Tal vez... ¿No es el centro? Creo que está en el patio. En el... En el patio. Gracias. Veré si lo puedo encontrar. Es el día de hoy. No es el día de hoy. No te preocupes. No te preocupes. No olvides que te lastimaron la noche. No te puedes presionar demasiado. Justo como Yamazaki había dicho. Ya... Okita estaba en el patio. Él caminó... Suspirando a través del jardín. En el camino. Él miró... Se miró más inocente que... Un... Que un niño. Ese soy Okita. Temido por... Como... Por los Ronis de Kioto. ¿Okita? ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No pensé tan cerca! ¡No pensé tan cerca! ¡Ah! ¡Maldición! Eh... Incluso... Yo ni siquiera sentí tu presencia hasta que dijiste algo. Eh... Me debo de estar oxidando. Él carcajeó. Como... A un chiquillo al que hubieran... Cachado en una broma. Si hubiera algo que hubiera sucedido... Lo que hubiera sucedido... Lo que hubiera sucedido... Lo que hubiera sucedido... A este rango... Tú me matarás primero antes de que yo te mate a ti. Por favor, no te prometes de eso. Sé que no te estás sintiendo bien. Pero... Es que no te estás sintiendo bien. Esto no es nada. Lo que sea... Lo que sea... Lo que sea... Atrapa un respiro... Un... Estoy tosido un poco... Pero... No significa nada. De todas formas... ¿Qué es lo que necesitas? Ah... Hay que hablar de algo... ¿Verdad? Bueno... No viniste aquí para... Regañarme por mi salud. ¿Quieres algo? Oh cierto... Escuché que Ito y algunos de los hombres están yendo así que... ¿Escuchaste de que Saito y Heusuke se van a ir también? Heusuke y Saito... Heusuke y Saito... Sí... Tal vez la próxima vez que nos encontremos probablemente tengamos que matarnos entre nosotros. Él lo dijo tan casualmente por un momento... Pero... Yo estaba... Totalmente perdida por esas palabras. ¿Matarse mutuamente? ¿Hablas en serio? ¡Es Heusuke y Saito de de quienes estás hablando! Bueno... Si ellos no son enemigos entonces probablemente no tenga que matarlos. Pero si terminamos peleando los Shinsengumi entonces... Ellos no tendrán ningún favor para mi... De mi parte. Pero ellos han sido tus amigos demasiado tiempo. Yo creo que es un grupo de Shinsengumi. Así que... Yo creo que es un grupo de Shinsengumi. O sea... O sea... O sea... O sea... Eso es lo que sea. Tal vez... No somos ases... Tal vez... Pero somos asesinos primero y amigos después. Los Shinsengumi no es un club social. Si nos llevamos bien, eso es genial. Pero últimamente eso no importa. Eso es mi trabajo de todas formas. Eso es mi trabajo de todas formas. O sea... Ay... Okita... Qué forma de decir las tuyas. Mi herida sanó completamente... Muy... Después de esa tarde. Pero... Mantuve las vendas. Eh... Me estaba... Cuestionando sobre mi recuperación. Eh... Tenía muchas preguntas sobre mi recuperación, pero... Lo mejor que podría hacer... Era... Asentir... Sonreír... Y asegurarme... De... De que creyeran de que estaba bien. La verdad fuera dicha, ni siquiera tenía una cicatriz. No podía señalar que mi... Que mi brazo fuera cortado si alguien me lo hubiera preguntado. Entonces estos y sus seguidores, ahora guardianes... De la tumba imperial se fueron. Y el campamento de repente parecía muy vacío. Sentía que los Shinsengumi habían... Habían... Caído frente a mí. Y eso eran... Y... Yo no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Había... No había nada más que el natural resultado... De... Del crecimiento de los Shinsengumi. O el acorazado de algo más grande o más terrible. Ok. Aquí hay una... Una escena bastante extensa. Que... Ya no todos lo sabemos. Eh... Ya va a venir Kazama. Se va a querer llevar a la heroína. Así que... Nos vamos a sentar todo esto. Aquí les dejo... De nuevo... El bot... Hermoso... Este... ¿Cómo se llama? El... Hermoso... La hermosa tarjeta que les va a llevar al video donde se muestra todo esto. Perfecto. Hay dos selecciones seguidas que se aparecen en una de Hijikata. Y hay una última que no. Y supongo que esa es la que me lleva a Okita. Entonces... Vamos a levantar todo esto. Vamos a apretar el botón de aceleración aquí. Y... Pasa... Ya llegó Zen y... Y... Kimigiko. Y... Están diciendo que ellas van a proteger a... A Yukimora. Que es clan de demonios. Y todo lo demás. todo esto me lo salto porque aquí nos podemos tardar una hora entera en todo esto y si el let's play original es una hora si así que nos saltamos todo esto, nos saltamos todo esto, nos saltamos todo esto seguimos con esto, más, 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 más más, 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 más te puedes apurar por el amor de dios parece que nada más va a haber dos escenas diferentes, pero Kikimikus perdón, Zen está preguntando va a preguntar si está la heroína enamorada de alguien, le decimos que sí ok, y seguimos sigue, 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 sigue sigue, 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 sigue sigue, 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 sigue sigue, 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 sigue y ok la heroína no puede dormir y aquí va a estar Kazama y todo el grupo de locos desde aquí voy a comenzar a ambientarnos en la escena para que lo disfrutemos para la escena de Okita aquí vamos una vez más el dormir se rehusó a venir mi mente trabajaba furiosamente pensando en todo lo que Zen me había dicho, examinando cada ángulo yo era un demonio no solo eso era la cabeza de un demonio de un clan pura sangre demoníaco y casi habíamos sido destruido y mi y mi legado era la razón por la cosa de Kazama estaba teniendo tanto interés por mí había decidido quedarme con los Shinsengumi pero era la mejor idea debía haberme ido en cambio quería quedarme por supuesto realmente no creía que irme fuera la razón más aceptable pero qué tal si había hecho un error no era una pregunta fácil de responder un gran tumulto se escuchó en el exterior y pude escuchar el sonido interrumpiendo desde afuera gritos el sonido desde la batalla acompañado del sonido del acero contra acero hicieron eco a través de la noche perdona por molestarte tan tarde pero esto es una emergencia había alguien en el exterior ¿Shimada? sí las palabras apenas salieron de mi boca cuando la puerta se deslizó y Shimada entró a mi habitación sus ojos miraban con nerviosismo y su cuerpo estaba tenso ¿algo ha pasado? él asintió los demonios nos han atacado aquí ¿qué? caminé hacia la puerta pero él sostuvo mi brazo para detenerme y sus ojos se encontraron con los míos ellos están aquí por ti lo que significa que necesitas permanecer aquí pero era la razón por la cual ellos habían venido podía simplemente justificar justificadamente sentarme con mis brazos cruzados mientras otros peleaban mis batallas por mí pero no sabía qué hacer ir al exterior esto sigue igual tengo que ir Shimada no puedo dejar que hagas eso esos demonios están aquí por mí si alguien resulta lastimado tal vez ellos me escucharán a mí es por eso que están aquí ¿verdad? si puedo convenzarlos de que se vayan pacíficamente por favor te lo ruego déjame ir Shimada la frente de Shimada se endureció su boca dibujó una línea recta pero al final él dio un suspiro y acarició mi cabeza de acuerdo de acuerdo se me dijo que debía protegerte así que eso es lo que voy a hacer ay Shimada es tan lindo que dejen quito el antivirus de aquí sorry este corrimos hacia la casa y después pausé momentáneamente asegurándome de dónde a dónde nos dirigíamos por este ca de un momento a otro Shimada estaba allí y luego ya no lo estaba voló bastantes yardas en el aire y descendió con dureza en la tierra deslizándose unos cuantos pies y permaneció allí ¿Shimada? me congelé ¿a dónde crees que más? ay Kazama no hagas eso con mis oídos que sentí mi corazón por ahora mi cierto recelo que tenía hacia ti ha disminuido así que no juegas con mi corazoncito ¿de acuerdo? que se siente así medio loquito malvado Shimada perdón Shimada Kazama Kazama malvado algún día haré tu ruta créame aquí vamos ese frío esa voz dijera ¡Chikaze Kazama! en el mismo instante que había reconocido su voz sentí su brazo atraparme del cuello y acercarme hacia él ¡ah! yo luché pero su su agarre era tan inmovible como el acero déjame ir ¿qué clase de negocios tienes con estos falsos demonios? su voz era fría como el aliento en mi oreja pude casi sentir eh fastidio en su tono no importa cuánto les des a esos humanos ellos te traicionarán tú has visto esas abominaciones que han creado ¿no es así? ¿no es así? ¿qué podrías qué posiblemente podrías esperar ganar de ellos? yo estaba sin palabras la creación de los Rensatsu era algo que duramente yo aprobaba pero no era parte de los Shinsengumi eh ¿estaba en lo correcto en criticar sus acciones? especialmente cuando tenía el conocimiento de que habían permitido crear sus falsos Rensatsus que había creado mi padre ¿interrumpiendo a nuestro cuartel general? ¿esas son bolas pero la diversión terminó amigo ¡hey! ¡déjala ir! ¡Hijikata! ¡Harada! detrás de ellos vi a Yamazaki y algunos otros soldados de los Shinsengumi algunos de los hombres no estaban ¿habían nacido heridos por los demonios? o tal vez asesinados Ustedes tontos no tienen idea de su valor ella es más valiosa para hacer ella es más valiosa si es usada como una compañera plausible si te gusta deberías traerle flores y esas cosas como un tipo normal esas cosas son aterradoras los Shinsengumi rodearon a Kazama por ahora pero su agarre no había disminuido ni siquiera un poco ella es inútil para ti como una rehén no tengo intenciones de usarla a ella para eso ella es mi meta aquí no un rehén el resto de ustedes son simplemente obstáculos el anillo de los hombres lo rodearon que lo rodeó comenzaron a dibujarse podía sentir la tensión armada armarse como un ropaje comenzando a apretarse pronto llegaría a su punto de límite que es lo que haría ok aquí es donde encontramos el punto de quiebre respecto a Hiikata y Okita tengo que intentar escapar creo tengo entendido déjenme revisar ok si tratado de escapar retorcí mi cuerpo de atrás y adelante tomando toda mi usando toda mi fuerza pude lograr separarme de Kazama para poder separarme de Kazama pero no sirvió para nada eso es inútil incluso con la fuerza de un demonio un macho es más fuerte que una hembra entonces para que estás aquí ay yo quiero morrer es una inútil 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 joder dios mío ella es un demonio puede curarse y nada más para lo único que sirve para Kazama es para tener crías me volví a enojar perdón Kazama no se veía particularmente fuerte pero su brazo se sostenía tan rápido y fuerte como la cero no podía moverme no importa cuánto luchara él no iba a soltarme estaba a punto de rendirme cuando escuché un grito soy Asami Kondo jefe de los Shinsengumi Kondo apareció en la oscuridad pasando por la pasando entre el terreno Kondo la cabeza del jefe de los Shinsengumi hará un aceptable trofeo supongo yo mantén mantén la calma vine aquí a salvarte ay no Kondo no tú no tú no te sacrificas déjaselo a hijikata él es el no ten cuidado él no es humano Kondo que quédese quieto joder él levantó su espada y cortó hacia Kazama pude haber jurado que el viento sirvó por el paso de la hoja que se movió Kazama vio la puerta a un lado por último momento y el sonido de el acero y el acero explotaron en mi oído sentí un impacto pasando por este pasando por el cuerpo de Kazama incluso cuando el giro se tornó hacia el metal de la brillante espada contra espada las chispas flotaron y Kondo caminó hacia atrás y atacó de nuevo ya Kondo alegate déjase la hijigata por el dios de nuevo Kazama la espada de Kazama se movió y lo interceptó chispas 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 de chispas marginalmente impresionante pero supongo que el jefe debe necesariamente tener algo de habilidad Eres eres un jodido cabrón Kazama perdón por las groserías pero hombre la espada de Kondo cayó hacia abajo y se levantó hacia el aire de nuevo su rostro era la imagen de un dios furioso estas descripciones están difícil de traducir pero wow Kazama bloqueó su ataque pero con mí en un solo brazo no podía ir en ofensiva vas a regresarnos la el poder de Kondo en el siguiente ataque hizo que Kazama caminara hacia atrás algunos preciosos espacios de repente sentí como me caí de lado lejos de Kazama estás bien no importa apúrate levántate si y y y y me ofreció su mano con con cual me puse de pie conmigo en su mano conmigo fuera de su abrazo Kazama era libre para pelear con ambas manos y comenzó a empujar kondo hacia hacia atrás algo malo ocurre parece que te falta el aliento tengo tengo suficiente aliento para pelear contigo jefe resista ya voy yo también voy yo también voy oye esta mujer me desespero me vas a provocar un infarto no tú y tú no tienes habilidad para el combate no es un recurso encuentra una habitación adentro y quédate allí pero que de ti no importa tú quédate adentro como no había humor para para argumentar yamasaki en vez agarró mi mano y me acercó a la puerta más cercana con una última mirada de exasperación él me dejó a un lado y regresó al combate como esperaba caí duramente hacia el piso pero aún así me encontré algo suave tengo que admitir no me imaginé que serías esa clase de chica ¿qué? esa esa voz venía debajo de mí la ex por siempre la vida es única dios mío nunca la había visto esa cara así de okita yo no pensé que te serías empujada hacia mi cama esta noche al menos no por ti él estaba riéndose ella si no de repente me había dado cuenta que lo suave en lo que yo había caído y cuando Yamazaki me arrojó a la habitación me lanzó sobre okita no 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 solo fue un error no no quiero decir solo que Yamazaki él fue un accidente me había dado cuenta que estaba tartamudeando y caía mi boca en un instante de verdad dime cómo es estar sobre de mí se siente bien había estado ocupada tratando de pensar en una excusa pero no me había dado cuenta de que aún estaba sobre de él perdón con un rápido nacimiento de extrema vergüenza me levanté perdón 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 silenciosamente había hablado en la oscuridad para esconder el ridículo color de mi cara ah vamos me hiere cuando te disculpas demasiado me hace pensar que me odias o algo así no 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 es eso es solo que vergüenza okita que acabas de decir lo lastimo haciéndolo pensar que lo odia que quiso decir con eso pero mis preguntas habían sido desechadas por el sonido de la batalla exterior estoy siendo bastante serio aquí los demonios han aparecido si eso es cierto casi lo había olvidado no podía quedarme aquí si lo sé quiero ir afuera y pelear también pero Hijikata y Yamazaki se enojarían yo no necesito una mamá menos dos pero Kondo también ha salido verdad si él está peleando con uno de los demonios no te preocupes por él él es un increíble espadachín mucho mejor que yo los ojos de Okita brillaban con admiración y respeto por Kondo no había duda de que él confiaba que ese hombre ganaría yo lo dudo pero yo ya sé los spoilers debido a la ruta de Hijikata así que ok lo que me captó fue la escena anterior solo imagínate que hay sobre algo que invito un joven atractivo y dejo de babear ya ya dejé de babear perdón pero si los demonios llegan hasta aquí entonces tendré que pelear con ellos él sonrió sonríó esa sonrisa parecía que había visto un montón de veces en esta ocasión se sentía vacía pero lo que 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 pero escucha tienes que mantenerte lejos de mí ¿de acuerdo? no soy bueno para ti Yamasaki apareció tiempo después para decirnos que los demonios se habían retirado justo como Kita había predicho damas y caballeros no puedo estoy muy contenta salió muy bien la escena y estuvo muy bien así que necesito recuperarme de aquello así que no olviden dejar sus comentarios su pulgar arriba y compartir con sus amigos ay este ¿qué? eh soy nadie eso es todo por mi parte cuídense mucho eh estoy babeando creo que sí hasta el próximo video Okita